Música JUEGAOU Se ve bien, se ve bien Es que no se, a veces ya me ve de cámara y se ve borroso, ¿vale? Porque no se por qué está detectando las bragas de tu madre No lo se, ¿vale? Pero detecto tanta luz que se me pone la cara a todo borrosa No me reconoce ya Pero os a FORNITE FORNITE Aún me acuerdo, eh FORNITE Hoy vamos a jugar a FORNITE Imaginas que es FORNITE Y me pongo a jugar a Battlefield O a Gallo Tuti NO, Gallo Tuti no, por favor Ya ha tenido suficiente con la... La 725 Que escopeta más buena, eh Joder con la escopeta, que a gusto se quedaron Hoy vamos a jugar a FORNITE FORNITE Pero yo quería conseguir esto, mira, mi skin, ¿vale? Me lo han hecho para mí. Esto es una realidad, ¿vale? Me lo estoy inventando. Todo el mundo sabe que el 8 me pertenece, es mío. Yo quería conseguirlo en plan gratis, que no es gratis porque he pagado un pase de batalla, pero llegar hasta el pase de batalla y conseguirlo, ¿vale? Pero no va a ser posible. Lo he visualizado que no va a ser posible. ¿Está grabando? Sí. Entonces, mira, tenemos esto, que es un 8. Esto es una mierda, es horrible, os lo voy a decir, pero bueno. Pero yo quiero esto, ¿vale? Esta es mi skin. Mira, 8, esto soy yo. A ver, esto me va a costar, esto me va a costar el chiste, ¿vale? Me va a costar. Entonces, yo quiero esta, que es mi skin, ¿vale? Aquí está el 8, a ver si es el único de gracia que no la tiene. Luego está esto, que es una bola con un 8 detrás. A ver, me lo voy a comprar. Joder, es que luego también está la puta skin del arma, que también tiene un 8. No sé, podría ser mejor, sinceramente, pero es que también tiene un 8. Es que estoy obligado a comprármelo. Y también estoy obligado a comprármelo el puto spray este. Es que es un asco de juego, yo os lo digo, ¿eh? Este spray me gusta, eso sí, eso tengo que dar, ¿eh? Porque tiene aquí un rojo, aquí un negro, estatus flama, bro. Me tengo que comprar algo más, que tenga un 8. Menos mal que no me han puesto el nivel 100. ¡Por Dios! Pues venga, va, hasta... Bueno, esto es parte del skin, ¿no? Sí, esto es parte del skin. ¡Va, hasta aquí! ¿Hasta aquí qué me va a costar esto? ¿Qué me va a costar el chiste? No estoy contento, ¿eh? Hasta aquí. Comprar 33 recompensas. ¿Eso cuánto es? ¿Son 50 euros? Eso son 50 euros, ¿eh? Me va a desangrar. ¡40! Son 40. Y yo tengo 2.000. Bueno, da igual, va, vamos a comprar este. ¡Venga, va! Sí, desángrame. Desángrame ahí. Sí, comprar. Una hora después. ¡Hala, ya está ahí! ¿Por qué tengo tanto, en serio? 7.000 pavos. Si yo no quiero dar tantos. Si yo solo quiero dar 5 de 8, ya está. A ver, era hasta aquí. Me duele esto, ¿eh? Me duele. Si me hubiese viciado... Es que esa temporada me vicia poco. Al principio sí, porque me gustó mucho. Y luego, yo que sé, van surgiendo muchas cosas. Es que hay mucho juego. Es que hay mucho contenido, ¿vale? De todo. Es complicado centrarse solo en un juego. Vale, sí, comprar 33 recompensas. 5.000 pavos. Venga, para hacer todo el puto chiste del 8. Sí, sí. Da, siguiente. No, da igual. Si ya sé lo que he comprado. No me lo recuerde. Ah, hay que verlos. Mira, aquí es una de esto. Otra de esto. Esto no me interesa. Oh, manda la skin. Vale, no me interesa esta skin. Una mochila tampoco le interesa a nadie. Esto, precioso. Esa es... Me encanta. Esto, genial también. A ver, a lo bueno. Bueno, lo bueno. Me lo voy a poner porque es un 8 y estoy obligado, ¿vale? Esto me gusta también. Esto sí, esto te lo voy a dar, ¿vale? El estándar de este. Sí, esto te lo voy a dar. La skin no está mal. Podría haber sido roja, pero bueno, no está mal. Esto. Bueno, si lo acabamos de ver. Espérate, espérate. Esto. ¿Por qué no puedo equipar esto? ¿Qué eres tonto? ¿Qué te pasa? Esto, equipar. Esto lo equiparemos ahora. Esto, equipar. Esto... Es que yo no llevo mochilas. Pero va, voy a llevarla porque... Mira, porque me la acabo de comprar y me siento menos mal, ¿vale? Si me la pongo. Equipar y equipar y equipar. Ya está. Así, te levantas por la mañana y te gastas 40 euros por toda la puta cara. Uy, 500 pavos. Muchas gracias. Me siento menos mal si me lo das. ¡Hala! Ya me lo he puesto todo, ¿vale? Me he puesto hasta las bolitas estas, ¿sabes? Unas bolas de billar. Espérate, falta esto. Que tenía la pata perro. Porque ya no sabía ni qué ponerme. Es que no me representa nada, ¿vale? A no ser... No tiene sentido. ¿Dónde está el 8? Estoy muy nervioso. Yo me he comprado un 8, ¿eh? Mira, aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Tengo todo. 8, 8. Está todo lleno de 8. Vale, tengo 8 cosas para ponerme. Perfecto, no lo voy a tocar. Ahora sí se queda. Venga, ahora sí. Jugar en esa Fortnite. Si no me ves muy contento, es que esto de levantarme para gastarme 40 euros de repente en una skin de 8, no me representa esto, ¿vale? Lo he hecho, pero no me representa. Estamos, estamos. El último día que jugué, hace dos días, tres días, cuatro días. Depende de cuando veas este vídeo. Si lo ves el año que viene, pues hace un año, ¿no? Iba fatal. Iba muy, muy mal. En plan que había paredes. Que luego se ve que le pasó a mucha gente. Había paredes invisibles. Y tú picabas y no podías picar nada. Fue maravilloso jugar ese día. Mira, mira, mira. Sigue igual. ¿En serio? ¿Pero cuánto ha pasado ya? En el primer salto ya se había dicho... Va a pasar otra vez lo de las paredes. Porque he hecho dos partidas y me voy a mi casa, ¿eh? Me encanta que todo vaya tan mal. Los FPS van como el puto culo. Las paredes invisibles. No puedes picar. No puedes entrar por ningún lado. Me encanta, ¿eh? Me encanta Fortnite. Me hagan todos ochos. Ahí, ahí, ahí. Muchos ochos. Ahí, ahí. ¿Hay paredes? No, no hay paredes. Algunas sí o unas no. ¿Veis eso del fondo? No han arreglado esto. Me sorprende. Ha pasado mucho, tío. Uy, espérate. Que no me voy a acordar cómo se dispara. Espera, espérate. Yo no tenía tanta sensibilidad, ¿eh? ¿Dónde estás, bro? Me van a disparar de atrás. Soy consciente. Pero yo quiero matar a este. Bro, no. Te voy a ir. Seguí. Cógeme esa. Esa también. Y esa también. Es que está recargando la escopeta, ¿vale? Y suena a táctica. Suena a que me va a dar un gusto el culo cuando me dispare. Este lo mato yo y pongo la sensibilidad bien. ¿Dónde estás, puto cerdo? Estás escondido. ¡Mira, mira, mira esto! Los putos bugs estos de pollón de los nervios. Mira. Uy, qué mareo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo has construido? No estoy en la pared ahí y no estaba él. Ay, espérate. Me he liado. Me he liado. ¿A qué coño estoy jugando? Pote puta. Todo tu puta skin de mierda de futbolista. No han arreglado todavía lo de las paredes invisibles y todos los bugs que hay. Toma, para ti Fortnite. Toma. Te he pagado 40 euros para eso, para poder jugar. La alegría me da esto. A menos tengo mi skin. Y dirás que no, mírala. Qué chula estás, ¿eh? Me acuerdo, me acuerdo todavía de cosas. No me acuerdo. Oye, pues qué bien, ¿no? Jugar, ¿eh? A ver, ¿dónde caigo? Es que no sé si caigo aquí. Que los FPS se vayan a Cuba de fiesta. Se alegra mi culo. Ya está controlado, ¿vale? Parece que este, esta casa me parece. Ha echado gorra. ¿Lo habéis visto cómo ha vuelto para atrás? Le he pulsado el botón y luego ha tirado otra vez para atrás. Está petadísimo de bugs. Me encanta. Ya sabéis que si no gano hoy, sigue estando fuerte la táctica. Es que yo no lo sé. Yo no me he leído la nota ya. Antes me la he leído. Ah, no. No me he leído nada. Pero sigue estando fuerte, supongo, ¿no? O sea, si el juego no te arregla los bugs, dudo que tampoco se pongan a arreglarte escopetas ni nada. Así que imagino que esto sigue estando fuerte. Uy, casi le doy, ¿eh? Casi le doy. Perepe, 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 perepe. Perepe, perepe. 30. ¡81! ¡Uh! 81. Espérate, que alguien te ha disparado. Y ahora me viene el balazo a mí. Casi, crack. Eh. ¡Ah! Vaya, que tú tienes eso. ¡Uy! Ah, que no me ha cartado, que todo el mundo era... Están profesionales construyendo ahora. ¡Ojo! ¡Ojo! Casi. Esa era buena, ¿eh? Ya tenemos que dar. Casi. Ahí me ha dado. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! Me encanta tu puto ángulo para darme desde ahí. No me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba. Te la voy a dar. ¿Por qué no? La escopeta táctica azul, cógela. La he cogido para ti. No os preocupéis. Esto yo recupero el nivel. Enseguida recupero el nivel. Estoy ahí casi, casi ya, ¿eh? Ya no hay bots en Fortnite. Yo quiero que pongan bots. Yo me lo he pasado bien con los bots. O sea, me lo he matado a algo. Vámonos, bots o algo, ¿eh? Lo de FPS se ha tomado por culo. Porque, claro, es Fortnite. Te consume mucho. ¡Mira, mira, mira esto! ¡Mira esto! Genial. Pensaba bien arreglado, digo yo que sé. Surgió en un día y dijeron. ¡Chavales! ¡Que tenemos un Puck! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Que somos Fortnite! ¿Qué va? No puedes hacer nada, mira. No puedes picar. Se pasa a mí, supongo que estaba pasando a todo, ¿no? Pero mira, no puedes picar. ¡Ah! Claro. Puedes picar lo que hay detrás de la pared. Vale, vale. A ver, aquí. Es que no sé si me apetece ir al sitio donde haya mucho edificio. Creo que mejor voy a ir ahí. No, que no me acordaba. Voy a ir a mi sitio. Aquí. Que no me acordaba. Que aquí tú tienes que saltar. Aquí hay un cofre o dos. Aquí hay tres. Y luego te vas aquí. Esta es la ruta buena. Esta es la ruta ganadora. Aquí dice gana. Mierda, he calculado mal. Yo es que siempre pienso en el suelo, pero cuando quiero subir a la montaña tienes que saltar antes. Bueno, da igual. Quería caer aquí abajo, ¿vale? Que me da mucho palo ir ahí. ¿Qué se sabe la ruta? Nada, pues nada. Nada, cogemos esto de aquí. Cambiando hasta los tres cofres. Y tenemos las setitas, las pirulitas estas, ¿vale? De la felicidad. Dame, dame, dame. Que el otro ya tiene un francotirador y va a empezar a disparar desde arriba. Dame algo bueno. ¡Qué bien, ¿no? Se ha cargado. Genial, me gusta. Sí, nadie me vea así. No creo que nadie me vea. Perfecto, me encanta que me ha cargado las texturas. Al aparcamiento. Madre mía, estamos dentro del círculo. Ahora vamos aquí, que habrá gente dándose, ¿vale? Pues esto es una fiesta siempre. Me encantan mis armas ahora mismo. Aquí detrás hay cofre. Eh, sí, se están disparando, se están disparando. Dame algo de lejos, por favor. Me vale. ¿La ha matado? Sí, la ha matado. Uy, que también la ha matado. He estado en tiro. He estado en tiro, he estado atopensado. ¿Habéis visto? Esta es la que se gana, ¿eh? He estado en tiro, he hecho piu, piu. Y ala. Espérate, que me ha caído más gente. ¡Pero bueno! ¡Hijo de puta! ¿Qué hacéis con Scar ya por la vida? ¿En serio? ¿Pero a qué juego estoy jugando? Estamos jugando a diferentes juegos. ¿Está grabando, no? Sí, sí, está grabando. Sí, sí, sí. Seguro que mal. ¿Qué? ¿Estás impresionado? Ah, ¿estás impresionado por mis habilidades de construcción? Yo estudié arquitectura, ¿eh? Tú no. Tú no estudiaste, ¿eh? Me encanta que me lo ha explicado. Tenía 150 de vida y me ha dejado. ¿A cuánto? ¿A 40? Muy bien. Venga, va. Voy a buscar de ello. Tú eres un puto cerdo. Me encanta. Todo bugalísimo. Me encanta. ¡Qué bien va el juego! ¡Oh, qué bien! ¡Ah! El francazo me da igual. El que me dispare el otro tonto me da igual. Pero yo iría a buscar a alguien y que se empiece a atascar las cosas para ir a buscar a alguien. ¡Oh! Es que me ponemos nervios. En serio, ¿eh? Hoy no es el día de jugar a Fortnite. Al menos tengo mi skin, que estoy contento por eso. Yo tengo mi skin y yo cumplío. Pero ¡oh! Y estoy empezando, ¿eh? Esto te pasa cuando quedan, yo que sé, cuatro o cinco personas. Te chocas con una pared invisible o algo y te matan. Puñetazo que se lleva el monitor. Hoy se lleva un puñetazo. Venga, va. No pasa nada. Tengo que decir que la anterior partida no me han matado. Me he ido yo, ¿vale? No me han matado. Todo el mundo lo ha visto. Me encanta este juego. ¡Oh! ¡Qué a gusto! ¡Cómo me encanta, sí! Y es que encima puedes darle a la gente a través de una pared invisible. Hoy no es el día, le dejo la forma. Eso sí, he aprendido a saltar, ¿eh? Algunos saltos perfectos. Mira, te voy a contar el secreto. Tienes que saltar a 900 metros. Lo estudié un día, ¿vale? A 900 metros. O sea, tú marcas un punto. Cuando ponen 900, saltas. Y caes, mira, perfecto caes. Ahora viene el tonto esto a mi casa. Pero yo vengo a tocarle. Venga, venga, cabrón. Venga, venga. ¡Pum, pum! Y... ¡Uno más, uno más! ¡Otro! ¡Vale! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡No me ha dado! Espérate que viene otro. Sí juraría que me lo he comido. La escopeta me la llevo. Escucha, paso, ¿eh? ¿Dónde está el otro? ¿Está aquí arriba? Vale, tengo una escopeta. Aquí hay gente. ¡Este! ¡Uh! ¡Ese ha flipado! ¡Ese ha flipado! ¡Ese ha comido pene! Que se ha quedado a gusto, además. Bien, 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 bien. Estamos, estamos, estamos. Están pegando. Es que no me voy a meter en mitad del campo a ir a por ese, ¿vale? Por la derecha ya me está apuntando francotirador 100%. No es buena idea que se quito. Vamos a rodear, ¿eh? No me estoy yendo. No me estoy yendo, estoy rodeando. Ahora estoy dejando pasar un poco el tiempo para que se maten, ¿vale? Así ya se han matado. Que quede uno con poca vida. Y se lo explico. Le explico de qué va este juego. Se lo he explicado. 50 de vida. ¡Pum, pum! Me he explicado. Ese es mi estilo, ¿vale? Juego la cabeza. Tienes que reconocer tu debilidad. Dice, es que yo soy bueno. Pues juega con cabeza. Pero vaya fiesta, no me ha llevado ahí. Al segundo lo ha matado. No sé si se ha matado al segundo. Estoy poniéndome muy nervioso. Yo sé que he matado a uno, pero al otro jugaría que no lo ha matado. ¿Dónde estás, crack? Te has ido, ¿verdad? Cuando el juego funciona, no está tan mal, ¿eh? Y me voy a ir ya. Ya está, arreglado. He matado a cinco. Esta es la partida buena. Ya he cumplido. Y me voy a correr al campo. Oye, no te reirás, ¿eh? Pero yo he matado a cinco, ¿eh? Casi me das. Casi me das. Este es el mejor del mundo, ¿eh? Pero míralo, que se ha hecho tortuga. Se ha hecho de todo. Bueno, vamos a dejar que se iban gastando materiales, ¿vale? Está ahí a tope. ¿Tú te crees que te pegas con alguien y se pone a hacerse tortuga? Se ha hecho tortuga a un pasillo y está editándose entre las paredes. Para que no sepa dónde está. No sé en qué juego está jugando esta persona, pero... Creo que no le queda más... Ah, aún le queda más materiales. ¡Por Dios! Pero qué persona. Oye, construir de ahí, eso sí, ¿eh? Pero no sé en qué juego estaba jugando. Estaba más concentrado en construir y en editar, en hacer sus tortugas ahí. Rotísimo estaba. Y luego salía de ahí las tortugas y no se protegía ni nada, ¿sabes? Esto puede que se gane, ¿eh? Ah, es que ahora todo el mundo solo mejor es construir, ¿no? Vale, vale, vale. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Si es el mejor construido, pero luego es un desgracia disparando, me vales. Perfecto. Así sí, así me divierto, ¿eh? ¡Tú te crees, hijo de puta! ¡Qué cabrón! Porque he escuchado... Digo, he escuchado una escopeta recargar. Puto cerdo ahí escondido. No, 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 es que eso es jugar a lotería y yo estoy en desventaja. ¿Tú te crees que he fallado eso? Hostia, 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 que este es muy bueno, es muy bueno. Espérate, tortugas, tortugas, tortugas. Tortugas, tortugas. ¡No, no, no! ¡Coño, coño, coño, coño! Me está destrozando la vida, ¿eh? ¡Joder! ¿Este qué en coño es? Este era bueno, esa. Tenemos que dar. Su puta skin de futbolista subnormal. Yo estoy contento con mi desarrollo. La verdad, he hecho lo que tenía que hacer. Mira, con el número 69. ¡La última! Vamos a jugar la última porque hoy no es día de jugar a Fortnite. Nadie debería estar jugando a Fortnite, la verdad. Hoy no toca con esto el bug que hay, ¿vale? Yo creo que esta última no la voy a ganar y ya estaría. Y quieras que no, queda un vídeo completo. Hacemos como antes, ¿eh? Hacemos aquí, aquí y para allá. Se está viendo fatal. Por eso no gano, ¿eh? No diría que es una excusa, pero yo te digo que es la realidad. Ahora es tu palabra contra la mía, ¿sabes? ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Qué falta de respeto es esa? Ah, ahora los dos contra mí. Vaya. Casi, crack. Casi. Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Y el otro por detrás. Genial, genial. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Oh, ¿cuántas vidas tienes? Tienes mucha vida. Vamos, 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 vamos. Espérate que ahora viene el otro. ¿Qué coño? No, para. Por favor, no. ¿Por qué los dos contra mí? ¿Por qué los dos contra mí? Pero si hay uno que yo estoy en puto medio. Hay uno que está aquí y otro que está aquí. El de este que le dispare a este. Puto juego de mierda. Que te dé nada, ya está. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Yo tengo mi skin de 8. He cumplido. A la mierda. Puto asco el juego. Bueno, a todos, espero que os haya gustado. Ha sido un placer. Si te ha gustado. Hasta luego. Hago directos en Twitch. Mínimo uno a la semana. Te lo casi prometo. En un 40%. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!